de la Paz, gracias a la organización, a la Federación Departamental de Bandas de Músicas Folclóricas de La Paz, El Alto y sus 20 provincias, a la cabeza del Dr. Junior Paz. Y lo amaste, es el editor original de tu banda, Proyección Murillo. Buenas tardes, linda gente de la Ciudad de La Paz, la Red Alamantos, donde está la linda gente de La Paz, queremos agradecer a nuestros queridos amigos de la Federación Departamental de Bandas de Músicas Folclóricas de La Paz y sus 20 provincias, a todos nuestros queridos amigos que se vinieron desde la Ciudad del Alto, desde la Odeada, desde todos los puntos criminales de la Samada de La Paz, buenas tardes Luchito, como estamos, muy buenas tardes gente de La Paz, donde está la gente más alegre, donde está la gente que se ha venido divertir, con estos grandes músicos, colegas del arte musical, toda la banda de la Ciudad de La Paz, con este cariño, ahí están nuestros queridos amigos de las distintas bandas, las bandas livianas y las bandas de las danzas pesadas, arrancámonos con este bonito yo preparado con este cariño de la parte de la banda, fascinísima proyección, Pedro Domingo Curillo ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!